Observa cómo esta chica reutiliza chicles para ganarse la vida. Vamos a ver, pero las cosas como son, así de primeras esto, no pinta bien. Lo que hace es usar todos los chicles recolectados para un negocio inusual, ya que los lava cuidadosamente con detergente para quitarle restos de tierra y bacterias que pueden estar adheridos. Bueno, desinfectarlos y quitarles la suciedad, que donde los coja seguro que habrá, no está mal. Posteriormente, amasa todos y cada uno de los chicles para conseguir una consistencia suave, lisa y moldeable. A lo mejor luego les da forma, los deja endurecer y hace suelas de zapatillas o lindas figuritas. Así luego verterle azúcar en polvo. Esto ayudará a regresar el sabor característico al chicle. ¿Cómo que volverles a dar sabor para hacer figuritas? Eso no aporta nada, ¿no? Luego de eso, corta la masa en trozos pequeños, listos para dejarlos reposar. Dentro de unas horas, envuelve cada chicle en hojas de manteca, listos para ser empaquetados por una pequeña caja personalizada. ¿Y si alguna vez me he comido un chicle de esos con las babas de cualquiera o despegado de una suela? Un trabajo que le ha generado muchas ganancias, ya que elabora más de 50 cajas por día. Pero por lo menos te avisará, te dirá, estos son de un colegio que los despegué de las mesas mientras los niños estaban en el recreo. Esto demuestra que se puede emprender, aún así no sepas cómo empezar. Hombre, no sé yo si eso es emprender, lo mismo no es del todo legal y atenta un poco contra la salud de los demás.